Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, malam mariam mañan Este es el grupo de Daira Argentina FAM Estamos acá con la preparación de lo que es el magal Otra vez, con suerte nos tocó la comida para los chicos Así que estamos con alguna de las chicas que nos están ayudando Asalamu alaikum Malaikum salam ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta ¿Tu nombre? Fátima Diop Fátima, contanos un poquito que es lo que estamos cocinando para mañana Estamos esperando el relleno de las empanadas Que es para la gente que no puede comer picante Algunas rosquillas de espinaca Y unas patitas de pollo Bien, bien cómodo para comer y para los chicos también Sí, sí, sí Muy bien ¿Y cómo estás? ¿Bien hoy? Sí, feliz, feliz Poder ayudar, como siempre, en el magal de Selintuba Bueno, muchas gracias Asalamu alaikum Mi nombre es Aisha Fal Bueno, tratamos de organizarnos, como vos dijiste Con todos, por lo menos nosotros Que no sabemos mucho lo que es la religión O tratamos de estar con ellos, con la gente Con nuestros maridos Entonces, bueno, yo más que nada Trato de por lo menos nutrirme de lo que yo pueda con mi marido Con lo que es la cultura de ellos Y bueno, tratar de organizarnos entre nosotras Para ver que podemos ayudar Y si estamos siendo bien y obvio Siempre con la ayuda de ellos y con la guía de ellos, obviamente Bueno, muchas gracias Así sea, manshallah Asalamu alaikum 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 Baimuna Baimuna, contanos Que estamos haciendo hoy O un poco la función que te tocó a vos Compartir en este grupo Bueno, nosotros estamos de temprano Organizando, como ya habían dicho Las hermanas acerca de la comida Que se está preparando para, bueno, los niños Tal vez personas adultas Que ellos no apetecen O les cae mal el picante Entonces, nosotros estamos haciendo este trabajo Para poder presentarlo mañana Para que ellos también puedan disfrutar Como lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Alejandra Bueno, muchísimas gracias, Maimuna Y bueno, como dijo Es otra opción que se da Aparte de conocer también la comida senegalesa Un poco de religión y un poco de cultura Porque como todos los magal Nosotros tenemos las puertas abiertas para la gente Para demostrar un poco de lo que es la celebración En nuestro día Así que bueno, mañana vamos a estar Con el evento Y a Alejandro y la que podamos venir Las que pudieron ayudar Las que acompañaron Y hay muchas más que están presentes Así que estamos muy contentas Yere jef ser intuba Yere jef ser intuba Yere jef ser intuba Yere jef ser intuba